Bueno, y sin duda la elección de un presidente pone a un país en el centro de la atención mundial, pero esto también pasa por las corporaciones que aprovechan este contexto para seducir posibles clientes. Para ampliarnos los detalles, nos vamos a lanzar con el periodista Ingmar Batres. Ingmar, bienvenido. Buenas tardes, gracias por estar en sintonía con nosotros. Las redes sociales aprovechan el contexto de cada país para aumentar sus ganancias. Veamos cómo lo hacen. Facebook tiene en la mira a El Salvador, y es que el país cuenta con 3.5 millones de usuarios o cuentas a la fecha. Durante las elecciones presidenciales, las redes sociales fueron un ancla comercial para las empresas que aprovecharon la fiesta cívica para promocionarse y llegar a más clientes. Las marcas que tenían interés en ese momento aprovecharon la ola de las elecciones para meter promociones, para animar a la gente a que fuera a votar, para presentando su dedo, para obtener algún tipo de oferta. Así es como funciona. Facebook ofrece una plataforma que facilita el trabajo y las marcas aprovechan esa plataforma para poder tener resultados. El uso de las redes sociales en campañas publicitarias ha aumentado en los últimos años y los partidos políticos lo saben y no desaprovecharon la oportunidad durante la última contienda electoral. La inversión en las presidenciales de 2019 fue mayor al del resto de comicios, según Jorge Guerrero, especialista en marketing digital. Se nota no solo por el impacto que tiene en las búsquedas, sino también porque claramente a uno le pasaba una, dos, tres, cuatro, hasta veinte veces en un día un mismo mensaje de un candidato. Eso es eso y además decía promocionado. Eso significa publicidad. Pero la regulación de la propaganda en redes sociales durante el silencio electoral debe ser regulado y aún no es contemplado en el código ni discutido en el Congreso. Viene la información que nosotros le tenemos. Este experto también considera que las autoridades deberían de regular el contenido propagandístico durante el silencio electoral. Buenas tardes.